hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal nuevamente como dice el título del vídeo vamos a hablar hoy de whatsapp y cómo usar este filtro que está famoso entre las personas me llegaron muchas preguntas de cómo usarlo cómo se hace para tenerlo y bueno empezando por la parte de que esto es una iniciativa de whatsapp ya que el mismo desde hace un tiempo viene luchando para mantenerse como uno de los sistemas de mensajerías principales del mundo aunque no lo es en todo el mundo hay otros que le hacen la guerra como es telegram este siempre ha tratado de innovar y esta vez adicionó este tipo de cosas como esta caricatura que estamos viendo de cristiano ronaldo este siempre yo creo que yo soy una persona que siempre he querido hacer esto y hacerlo de esta forma tan fácil está resultando muy interesante para mucha gente pero mucha gente no lo sabe hacer whatsapp se ha visto presionado porque aplicaciones como instagram, tiktok, facebook tienen filtros en los cuales siempre la gente se puede divertir se pueden compartir cosas divertidas pero en esta por decirlo así parcería que hizo whatsapp con esta aplicación está haciendo algo que pocas han hecho antes y la verdad lo que tienes que hacer es buscar en el caso que tengas android la aplicación llamada boiler out artist es una apk que permite tomar fotos y tomar en realidad permite tomar una foto elegir la imagen de una celebridad para convertirla en una un diseño animado en este caso puede ser tu foto o puede ser la de un famoso como esta que estamos viendo aquí encima de cristiano ronaldo esta teniendo bastante popularidad pero por no estar incluida dentro de la aplicación de whatsapp muchas personas están teniendo problemas para usarla entonces básicamente les voy a dejar aquí en la descripción del video aquí abajo los pasos paso a paso para que lo puedan hacer ok esta paso a paso en el cual lo pueden hacer y convertir tu foto en una caricatura o convertirla de alguien mas si quieres dar un regalo a alguien sorprender a alguien esta aquí pueden ir a la descripción del video les voy a dejar los pasos paso a paso de como hacer esta transformación de una foto normal a una caricatura los estoy sombreando aquí pero se los voy a dejar en la descripción de este video para que no tengan que salir para ninguna otra página en ningún lado bueno y hasta que sería este video solo quería informarles eso gracias por estar una vez más aquí hasta un próximo video chao chao chau